Se han reportado incendios en distintos puntos de la ciudad capital y por supuesto nosotros lo ponemos al tanto de las labores que han realizado los cuerpos de socorro. En este caso, hablamos acerca de uno de los incendios que se registró en la colonia, el Cafetal Zona 4 de Boca del Monte. Afortunadamente, los elementos de bomberos voluntarios se trasladaron al lugar en el momento indicado, poniéndole fin a este incendio. Sin embargo, también se ha reportado otro siniestro en la 14 avenida y 14 calle de la colonia La Atlántida, Zona 18. Acá fueron los bomberos municipales quienes atendieron la emergencia, rápidamente se trasladaron al lugar y por supuesto realizaron las labores correspondientes para poder mitigar las llamas y que se desplazaran a lugares aledaños. Acá tenemos las imágenes de los elementos que estuvieron participando en esta emergencia registrada en la colonia Atlántida, en la zona 18 capitalina. Por supuesto que es importante que usted tenga a la mano los números de los cuerpos de socorro 122 y 123 para poder trasladarles información de lo que sucede al momento de una emergencia. Estas son las labores que han realizado los cuerpos de socorro en los últimos minutos. de la ciudad 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 ¡Gracias!